Periodismo investigativo. 3 horas 17 minutos 13 segundos. Oiga eso serio. 83 horas durante 3 semanas pedaleando. Los Andes Trump de Molana en el segundo lugar a 1 minuto 51 segundos. Y Chris Froome a 2 minutos 24 en el tercer lugar. El mejor colombiano fue Nairo Quintana en la décima posición a 14 minutos 18 segundos. Tristemente, Nairo Quintana sufrió una caída el día después que ganó la etapa, que llamaron etapa reina la más corta y la más fuerte. Eso fue el día miércoles la semana pasada. El día jueves sufrió una caída y no pudo estar muy bien Nairo en perfectas condiciones para la última montaña que fue el día viernes donde se esperaba descontar y pudiera meterse entre los tres primeros o subirse al podio como diríamos. En todo caso, es un balance positivo para Colombia. Este Tour de Francia de los seis corredores que estaban en competencia terminaron cuatro. Se ganaron tres etapas, dos de Fernando Gaviria y una de Nairo. Esto algo que no sucedía desde los años 80. Se tuvo un líder en la general que fue Fernando Gaviria. Solo había pasado una vez en la historia. Egan Bernal descrestó definitivamente haciendo de Gregario en el equipo Sky porque estoy segura que si Egan Bernal no estuviera en ese equipo como Gregario, el señor Chris Froome no podría estar en ese tercer lugar del podio. Le ayudó bastante, sobre todo en esas últimas etapas de montaña, la del viernes sobre todo, también la del miércoles que ganó Nairo. Así que pienso que el gran ganador de este Tour es Egan Bernal, que estaba debutando, este joven corredor colombiano, debutando, haciendo de Gregario en el Sky y que le ayudó bastante a Gerard Thomas, ganador, y a Chris Froome en el tercer lugar. Entre las cosas que llama mucho la atención es el equipo Sky. Logró su sexta victoria en siete años con tres ciclistas diferentes, todos británicos, Wiggins, Froome y Thomas. Y que los franceses llevan treinta y tres años sin poder ganar este Tour de Francia. El último que lo logró fue Bernal en el año de 1985. Estamos hablando que es la carrera francesa y los franceses se quedaron pegados desde el ochenta y cinco. No han podido ganar esta carrera. Otro de los corredores que hay que destacar fue el que terminó de cuarto, Primo Roglic, terminó en el cuarto lugar a tres minutos veintidós. Miquel Landa, compañero de Nairo Quintana, de séptimo a siete treinta y siete. Y bueno, vamos a ver, Egan Bernal terminó entre los veinte, en el puesto quince, a veintisiete minutos cincuenta y dos. En todo caso, hay que decir que es un balance bastante positivo. El Movistar terminó como líder de la clasificación por equipos, de segundo el Bahrein y el tercero el equipo de Sky en la clasificación por puntos, Peter Sagan, que sufrió bastante en esas últimas etapas, porque sufrió una caída la semana pasada y tenía que terminar la carrera para ganar esa camiseta de los puntos, de la regularidad. En la montaña, Julian Alaphilippe fue el ganador, el francés. Warren Barguil en el segundo lugar. En la de los jóvenes, otro francés ganó ahí, Pierre Roger Latour, fue el ganador de los jóvenes. Y el colombiano Egan Bernal en el segundo lugar, otra de las cosas para destacar. En todo caso, termina el Tour de Francia y ahora nos preparamos para la Vuelta a España, que comienza el próximo veinticinco de agosto y ya está confirmado Nairo Quintana para participar en esta Vuelta que ya ganó. Y les quiero repetir las palabras del señor Froome. Ayer he finalizado el Tour de Francia. No estaría en el podio si no fuera por Egan Bernal. Esas son las palabras de Chris Froome hablando del colombiano. Bueno, pasemos ahora del Tour de Francia a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están realizando en Barranquilla, Cali, Bogotá. Cuba se acerca a Colombia. Esa es la noticia en la tabla de medallería. México sobrado con 92 medallas de oro. Colombia en segundo lugar con 50. Y ayer, cerrada la jornada del domingo, Cuba está en el tercer lugar con 45. Medallas a solo 5 medallas de oro de Colombia. Les recuerdo que Cuba y México siempre han ganado estas justas. Colombia es la primera vez que le está ganando a Cuba. Y pues bueno, ese es el reto, ganarle a Cuba. Terminar en el segundo lugar. Vamos a ver si lo logran estos justas que terminan el 3 de agosto. Colombia ayer, 4 medallas de oro. Nelson Soto, Mauricio Ortega y también en Bolo y en Esgrima. Soto se impuso, Nelson Soto se impuso en la prueba de fondo del ciclismo en Cali. Carrera que no se ganaba desde 1993. Ortega, Mauricio Ortega se impuso en el lanzamiento de disco con 66.30 metros. Marca personal. Es la segunda vez que un atleta colombiano gana el oro en disco. El primero fue Dagoberto González en las justas de 1962. Banner Ben ganó el florete individual femenino de las Grima. Y María Rodríguez, Juliana Franco y Laura Plaza se impulsieron en la externa femenina de Bolo. En boxeo ya tenemos en la clasificación, a la final clasificaron Ingrid Valencia en la categoría de 51 kilogramos. Y Llubergen Martínez, que es nuestra carta fuerte del boxeo, también accedió al combate final en los 49 kilogramos. Esa final la disputarán por el oro mañana martes. Colombia en fútbol también avanzó a la final. 3-1 le ganaron a Haití y se enfrentarán a Venezuela mañana martes. Venezuela derrotó 1-0 a Honduras. En tenis, la dupla de tenis masculino conformada por Nicolás Mejía y Eduardo Estrua y clasificaron a las semifinales del torneo al derrotar a los de Honduras. Hoy vamos a estar pendientes de Katherine Ibargüen, pero esta vez no en el salto triple. También lo hará en salto triple, pero hoy estará en salto largo. Ibargüen va por el oro en esta modalidad que ya ha competido, pero que todos sabemos que su especialidad es el salto triple. Bueno, esas son las noticias por el lado... Pegaditos de Cuba, ¿no? Sí, pegaditos de Cuba. Cinco medallas de diferencia. Se nos pega Cuba. Un país arruinado que en poblaciones que la tercera... Menos de la tercera parte de Colombia. 11 millones y medio tiene Cuba, más o menos. Es decir, la cuarta... ¿Qué? La quinta... Colombia es cuatro veces y media Cuba en población. Sí. En Producto Interno Bruto, ni hablemos. Y Cuba, ahí está, pegada. Y esos son los éxitos de Coldeportes. Sí, porque ellos hablan mucho cuando ganan los Juegos Suramericanos, los Bolivarianos, pero pues que cada vez... Yo quiero ver ese resultado cuando estas justas, por ejemplo, son de un nivel más alto. Los Juegos Suramericanos cuando Brasil no manda a sus atletas importantes. Si no, si no, pues es un campeonatico ahí de Pipiripau. Entonces en eso ganamos. Y le ganamos a Islas Vírgenes y a Caimán y a la Isla de Granada. Eso es lo que ganamos en los centroamericanos. México nos vuelve... ¿Nos recuerda las medallas de oro de México y Colombia? México tiene 92, Colombia 50, 42 de diferencia. Casi en Colombia. Casi el doble. Y donde tenemos pues todas las ventajas de ser el país sede, con un esfuerzo gigantesco que ha hecho Barranquilla y en buena hora. Y ojalá se mantenga esta Villa Olímpica. Ojalá se mantenga los escenarios. Ojalá contraten entrenadores. Ojalá descubran que el deporte es un elemento fundamental en el equilibrio social de una nación. Sí, señor. Esa es, digamos, una de las cosas positivas de realizar unas justas de este nivel. Y es que quedan con los escenarios. Pero como usted dice, ojalá los mantengan bien porque semejante inversión... Vaya a mire los de Cartagena, vaya a mire lo que le quedó a Ibagué, lo que le quedó a Santa Marta y cómo lo están manteniendo. Vaya a mire, vaya a mire. Sí, señor. Entonces son inversiones gigantescas para una, dos o tres semanas de interés deportivo y después la maleza se come en los escenarios. Bueno, de Barranquilla nos vamos al fútbol profesional colombiano. Se jugó la segunda fecha. Va a ganar el glorioso Once Caldas. En Manizales le ganó 2-1 a Bucaramanga. En otros resultados, el Cali le ganó 1-0 al Huila. Santa Fe perdió en su casa 2-0 con Atlético Nacional. América de Cali perdió de visitante con el campeón Tolima 1-0. Junior goleó al Deportivo Pasto 3-0. Millonarios de visitante 2-0 le ganó a Patriotas. Y el poderoso Medellín le ganó 2-0 a Boyacá Chico en el Atanasio Girardot. Esos son algunos de los resultados. Tenemos que hablar también de la media maratón de Bogotá que se corrió ayer, donde Etiopía son los ganadores porque en ambas ramas ganaron atletas de ese país en la categoría masculino. Estamos hablando que Betesta Getahum ganó en varones con un tiempo de 1 hora 5 minutos 10 segundos. Y en damas la ganadora fue Netsanet Gureta con 1 hora 11 minutos 34 segundos. Ambos de Etiopía. Esa es la noticia por el lado de la media maratón de Bogotá. Les cuento también que Osorio no va más como técnico de la selección mexicana. Y él dice, él mismo dice, que está listo para dirigir la selección Colombia. Le quiero decir. Porque todavía no se sabe qué va a pasar con el señor Peckerman, doctor Londoño. No han dicho nada. Así que vamos a ver. Y bueno, ya no hay más tiempo. Mañana hablamos de la Fórmula 1 que sigue igual, doctor Londoño. Volvió a ganar Hamilton. Por Mercedes. Eso está como el Tour de Francia que sigue, el equipo es cae ganando. Disco rayado. Sí, señor. Bueno, todo en Deportes 9 y 51 minutos. Viene la música.